Hola, muy buenos días. Quiero saludar a todos los que hoy día nos van a acompañar en esta actividad organizada por la Universidad Autónoma y en específico por el Programa Magister Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente. Esta es una actividad que estamos desarrollando dentro del marco de las actividades y las celebraciones del Día del Patrimonio Cultural, que fue el fin de semana recién pasado, pero que nosotros como Programa Magister no nos quisimos quedar atrás y también organizamos una actividad para seguir conversando y articulando y conociendo varios elementos que tienen que ver con la gestión del patrimonio y también con este valor que tiene el patrimonio para las comunidades locales. Y hoy día hemos organizado un conversatorio que tiene como nombre el Patrimonio del Turismo Sostenible en el contexto de pandemia, porque este tema de la pandemia nos ha permitido entender a lo mejor o disfrutar el patrimonio desde otro plano, desde un plano más desde la casa, pero también de darle un valor especial y para eso tenemos dos grandes invitadas que más adelante las voy a presentar. Pero para iniciar este programa o para iniciar esta actividad, quiero dejar con ustedes al director del Programa Magister Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible para que nos dé un saludo inicial y nos dé un marco, un contexto sobre esta actividad. Así que quiero dejar con usted al doctor Roberto Moreno García. Doctor Moreno, por favor, sus palabras. Muchas gracias, Fernando. Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias a los asistentes y también a las expositoras. Gracias por estar aquí con nosotros y darles la bienvenida, como dijo Fernando, a este conversatorio de Patrimonio y Turismo Sostenible en contextos de pandemia en el marco de la celebración del Día de Patrimonio, bueno, de la Semana del Patrimonio y en el marco de nuestro Magister de Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible. En este sentido, contarles que este es un Magister que ya está pronto a abrir su cuarta versión en el cual buscamos potenciar habilidades y conocimientos en lo que respecta a la gestión, la vinculación y el desarrollo y conservación del patrimonio para poder potenciar el turismo sostenible. Es un Magister académico que cuenta con el apoyo de la Universidad de Córdoba de España y también con otros docentes de otras universidades como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y docentes de nuestra universidad. En este marco es donde se establecen estas actividades en las cuales queremos evidenciar la necesidad de poder trabajar y conversar sobre el tema del patrimonio y su vinculación con un turismo sostenible. En especial en estos momentos, en contextos de pandemia, donde se abren más oportunidades para conversar y también más oportunidades para rediseñar, replantear, mejorar y ser resilientes a estas condiciones. Así que los invito a ser parte de este conversatorio, a poder entregar sus consultas y a disfrutar de las presentaciones y de estas grandes expositores que tenemos hoy con las que contamos, que es una suerte para nosotros. Y sin más, dejo con usted a Fernando para que haga la presentación. De nuevo, gracias por estar y que disfruten el conversatorio. Muchas gracias, doctor Moreno, por su palabra de saludo. Y cómo reforzar este elemento. Estamos dentro del marco de las celebraciones del Día del Patrimonio, que como ya les decía, fue el fin de semana que recién pasó. Pero nuestra universidad quiso siempre desarrollar actividades, desarrolló algunas actividades en Santiago, algunas actividades también en la sede de Talca y acá en Temuco, con este espacio de virtualidad que lamentablemente nos impide poder disfrutar de manera cercana al patrimonio. Pero también, de alguna manera, queremos estar presentes con este concepto, con estos temas que son de mucho interés para muchas personas y que también nos pone un desafío de cómo somos capaces de proyectar este patrimonio hacia el futuro para que las nuevas generaciones los puedan disfrutar como algunos también, nuestros abuelos también lo pudieron hacer. Así que ese es un poco el sentido de esta actividad, que como bien decía, tenemos dos grandes invitadas y que va a tener dos grandes momentos. Va a tener un momento primero de presentación. Ellas prepararon una presentación que más bien nos van a contar sus experiencias de gestión de patrimonio. Las dos son grandes cultoras y también gestionadoras del patrimonio, cada una desde su ámbito, algunas más académicas, otras más bien del hacer en el sector público y también con alguna experiencia también particular. Pero tiene que ver principalmente cómo somos capaces de articular. Y vamos a tener un segundo momento donde ya nos vamos a liberar un poco de las presentaciones y nos vamos a sentar a conversar. Así que lo invitamos a que nos acompañen en este espacio para que conozcamos algunas experiencias. Y en torno a eso voy a presentar a nuestra primera invitada, que para nosotros es un gusto tenerla con nosotros nuevamente. Ya la hemos tenido en otras actividades, pero hoy día quisimos volver a invitarla porque para nosotros es muy interesante escuchar sus historias y también su trabajo. Ella es la doctora Ángeles Jordano. Ella es de la Universidad de Córdoba en España. Ella es directora del programa también de Magister, Gestión del Patrimonio desde el Municipio, nuestro programa hermano en España, con el cual nuestro programa tiene un convenio de doble titulación, que ya lo comentaba el doctor Moreno. Y hoy día nos tiene preparada una presentación para hablarnos de una experiencia de la Capilla de las Simancas, de la Mezquita Catedral de Córdoba. Así que ella nos va a presentar esta experiencia. Así que quiero dejar con ustedes a la doctora Ángeles Jordano. Bienvenida, doctora Jordano. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien. Empiezo ya con la presentación. Sí, puede compartir la presentación, por favor. Mientras ella busca la presentación, contarles que ella también está desarrollando otras investigaciones, ha estado vinculada con nosotros en algunos otros programas. Principalmente contándonos la experiencia que ellos tienen ahí en Andalucía, que tienen un elemento bien interesante de mezcla cultural, europea, los moros, dejaron ahí sus legados interesantes, que de alguna manera la gestión del patrimonio que ellos están haciendo tiene que ver con recuperar esos espacios y también ligarlos a través de la actividad turística, que es uno de los elementos que también nos interesa poder potenciar y transformarlo en una oportunidad. Ahí está la presentación ya, profesor. Así que con usted todo en la pantalla para contarnos de esta experiencia. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a la Universidad Autónoma de Chile por haberme invitado a participar. Para mí es un honor poder estar con ustedes compartiendo esta mañana tarde en España. Y bueno, yo venía en esta ocasión, quería compartir con ustedes una experiencia que he podido disfrutar en primera persona, que ha sido el seguimiento y la contribución con mi estudio a la restauración de la Capilla de los Simancas en la Mezquita Catedral de Córdoba. Ahí tienen la Mezquita Catedral, como están viendo, junto al río Guadalquivir. Y como ven, pues es un monumento muy singular que es de los más visitados en España. Desde luego de los más importantes en Andalucía y el primero en Córdoba. Tienen tal entidad que, bueno, pues como ven en este plano del siglo XVIII, pues es un espacio muy complejo que además requiere de un proceso de gestión también muy complejo, donde hace falta una potencia de inversión económica y humana muy importante. Para mantener todo esto, pues hay que hacer un esfuerzo de restauración. Es un complejo, como digo, monumental, que goza de la máxima protección y por tanto está sujeto tanto a la Ley de Patrimonio Histórico Español como a la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. Por lo tanto, esto pertenece a la Iglesia Católica. De hecho, aunque fue mezquita en época andalusí, creada a partir del siglo VIII, justo después de la llegada de los musulmanes a España, pero es un monumento que ha ido creciendo no solo en tamaño, sino también en patrimonio. Y esto es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Como este complejo monumental que está tutelado por el cabildo de la Catedral de Córdoba, por la Iglesia Católica, pues tiene también, está bajo el paraguas de la Junta de Andalucía, que sería el gobierno de la comunidad autonómica, el gobierno regional, por debajo del gobierno de España. Bien, pues esta es la capilla, una vez restaurada, y gracias a cinco años de intervención en ella, con un equipo multidisciplinar, en el que yo tuve un pequeño papel, porque hice mi aportación modesta, consistió en el estudio histórico-artístico de esta capilla, pues saber quién eran los comitentes, cómo se fundó, etc. Pues aquí vemos ya a quién perteneció, ¿no? Bueno, pues como digo, era todo un equipo multidisciplinar, donde entraron arquitectos, el equipo de restauración dirigido por Anabel Barrena, que es una restauradora que ha intervenido durante muchos años en la Mezquita Catedral. Y, bueno, pues además de todo ese equipo, pues yo como historiadora del arte, pero en fin, quiero decir que era un espacio muy complejo y singular. Bueno, pues los comitentes son los tres hermanos que aparecen al pie de la Cruz de Cristo, en la imagen de la derecha. Este que tenemos a la izquierda es uno de ellos y está perfectamente fechada entre 1568 y 1574, como están viendo ahí, por inscripciones que han aparecido en la propia capilla. Es, como digo, un ejemplo magnífico del arte del manierismo en el último tercio del siglo XVI y recoge la influencia italiana que están llegando a España, traídas sobre todo por gente, por humanistas, que se habían trasladado a la capital italiana, a Roma, pues en busca de nuevas experiencias y sobre todo miembros del cabildo de la catedral que iban allí, pues por diversos motivos. La singularidad es que estos simancas, como ven al pie del lienzo, eran tres hermanos, eran más, pero hay tres de ellos, que son los que participan más activamente en la fundación de la capilla y estos simancas toman el apellido de la población de simancas en Valladolid. Hay una gran sospecha de que fueran descendientes de judeoconversos por varios motivos que aquí no vienen al caso, pero la capilla se convierte en un magnífico ejemplo de cómo una familia, como fueron estos, que vienen de fuera, de Córdoba, son capaces de ir ascendiendo socialmente hasta que en el siglo XVII consiguen un título nobiliario, el marquesado de Santaella. Por tanto, fíjense qué ejemplo más interesante para demostrar cómo el arte, su estudio, su investigación, nos permite poner en pie la historia de una familia y cómo podemos eso luego difundirlo a la sociedad, porque de eso se trata. Aquí hay un esfuerzo inversor muy grande, casi 500.000 euros se han invertido a lo largo de estos cinco años y ahora se trata de que esta capilla sea conocida entre el público. Pues quizás, si me aprietan mucho, quizás sea eso uno de los retos mayores. ¿Por qué? Porque al enclavarse en un monumento tan singular como la mezquita, Catedral de Córdoba, el turismo lo que viene a ver es fundamentalmente la mezquita andalusí, la mezquita construida por los musulmanes, porque es lo más singular. Pero ahora, ¿cuál es el reto? Pues hacer que ese esfuerzo inversor que se ha hecho en esta capilla no pase desapercibido para el turismo. ¿Por qué? Pues porque les da cultura, les da conocimiento, porque ayuda a conocer mejor nuestra historia, nuestro pasado. Bueno, pues por ejemplo, una cuestión muy interesante. Aquí están viendo tres pinturas abajo, en la parte inferior, pues esas pinturas estaban totalmente tapadas. Gracias a la restauración, pues han salido a la luz y son magníficas. Se han podido atribuir al pintor César Arbasia, que estuvo protegido allí por los simancas. Como ven, la capilla es una de las mejores de la mezquita catedral y gracias a la restauración, pues se han podido solucionar algunos problemas que tenía bastante importantes, bastante serios. Ahí lo estamos viendo a la derecha en un detalle de la bóveda, con esa grieta, se habían hecho, fíjense, el estado inicial y el estado final. A la izquierda vemos como en esta reja de la capilla, que es magnífica, ahora veremos una imagen completa, pero toda la capilla está policromada, tiene pintura, pintura del XVI. ¿Qué pasó a lo largo de los siglos? Que obviamente la piedra va absorbiendo humedad por capilaridad, que sube por los muros y entonces la piedra esta no es muy buena y se disgrega. Es como si se deshiciera. Por lo tanto, ¿qué hicieron siglos después? Pues que en vez de poner solución a ese problema, lo que hicieron fue pintar encima, con lo cual vean la distorsión de los colores. Bueno, aparte de eso, pues fíjense que arco más bonito se descubrió totalmente oculto por un cuadro. Bueno, pues es una especie de trampantojo arquitectónico muy interesante que nos habla del estilo. Las vidrieras también recuperaron la luz perdida, estaban cegadas, y esto es el detalle de las pinturas aparecidas una vez restauradas. También aquí quiero hacer una llamada de atención sobre los criterios de restauración y cómo esto también plantea problemas muy serios. ¿Por qué? Porque, como le estaba hablando, aquí había lagunas, había pérdidas importantes, y el criterio del equipo restaurador fue reintegrar mediante distintas técnicas, por ejemplo, el rigatino. Aquí a la izquierda, pues ven, por ejemplo, el rey David, que, bueno, pues toda la parte de arriba de la cabeza no estaba, era una laguna. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que el cabildo catedral, pues, quiere que se vea. ¿Por qué? Porque es lo que, bajo su concepto, es lo que queda bonito, lo que vende turísticamente, pero si nosotros nos vamos a la ley, tú no puedes crear un falso histórico. Es decir, el restaurador tiene una intervención que debe ser siempre limitada, precisamente para conservar, pero muy poco intervencionista. Es decir, que el artista no puede inventar. Bueno, pues, en fin, que ahí ya están viendo las pinturas, que son magníficas, por cierto, una vez restauradas. Bueno, otra cuestión, el estudio de la heráldica. ¿Por qué es importante el papel de un historiador o de un historiador del arte detrás de estas intervenciones restauradoras? Porque el historiador o historiador del arte se encarga de investigar, por ejemplo, pues, la heráldica que aparece en la capilla, qué significa, qué interpretación tiene y demás. Estos son restos de pintura original que son los que han dado pie a recuperar los colores vibrantes que había en la capilla, incluso pan de oro, que en este caso que están viendo aquí es de 19 kilates, pero se ha llegado a ver pan de oro de 24 kilates. O sea, imagínense la riqueza de esta familia. Ahí tienen la reja de entrada. Y, bueno, hay que la ventana magnífica, pues, pasa completamente desapercibida al turismo. Es increíble, porque esta es la entidad de la mezquita catedral, que todos estos detalles, las capillas quedan como algo anecdótico y que, bueno, pues la gente, el turismo, no se para a verlas, ¿no? Estos son restos de policromia. Fíjense, ahí cómo están los repintes ocultando la verdadera decoración que apareció debajo y cómo se ha ido recuperando. Fíjense, aquí se ven perfectamente, antes de la restauración, la cantidad de lagunas que había. Bueno, de hecho, una de las cuatro pinturas estaba totalmente desaparecida, pero la otra en qué estado se encontraban, ¿no? Esto también, la piedra, cómo se digrega y cómo se hace una intervención meticulosa, muy meticulosa, que requiere de un esfuerzo tremendo, ¿no? Esto requiere mucho tiempo. Y yo tuve la suerte de que, paralelamente, pues he podido ir haciendo la labor de investigación en distintos archivos, sacándole gajos, o sea, consultándole gajos, consultando y rescatando testamentos y demás, que son los que me han permitido ir hilando la historia de esta familia. Aquí vemos cómo ya están aplicando el pan de oro, en este caso de 22 kilates de oro fino, para devolver el esplendor. Este es el cuadro del crucificado con los tres simancas al pie de la cruz, que es muy curioso porque es claramente un anacronismo. Los simancas, por supuesto, no estuvieron en la crucifixión, pero era una forma de llamar la atención. Bueno, porque además estos tres hermanos, dos de ellos fueron obispos y el otro fue Arcipreste de Córdoba. Uno de ellos, Juan de Simanca, fue obispo de Cartagena de Indias, en Colombia. Estuvo allí durante diez años. Les he traído este dibujo para que vean la precisión con la que hay que trabajar en restauración. Yo no soy restauradora, soy historiadora del arte, pero es que, bueno, ahora mismo el libro del que estoy tomando todo esto es un libro que hemos llevado a imprenta la restauradora y yo. Yo, por mi parte, inicio con el estudio histórico-artístico y ella hace toda la segunda parte del libro, que es la restauración. Bueno, pues esto con lo que estoy ilustrando esta tarde procede de ese libro. Bueno, por supuesto, es material de trabajo nuestro, ¿vale? Pero es para que vean cómo en todo momento hay que dejar constancia de las intervenciones. Este es el mapa del estado de conservación con todos los problemas que tiene y luego, pues, lo que se ya, el tratamiento que se le ha dado. Fíjense cómo estaba en la parte de arriba y cómo se ha podido reintegrar ya en la parte de abajo. Este lienzo igual, izquierda, estado antiguo, derecha una vez tratado. Bueno, y voy terminando. Esto es para que se den cuenta de ese espacio magnífico que es la Mezquita Catedral, que atrae a miles de turistas. Y, bueno, esto fue el otro día, el día 10 de mayo, cuando se inauguró la capilla una vez restaurada. Y a esto a lo que me quería referir, pues, como esto, aunque haya sido con financiación privada, pero queda abierto al público y ahora el reto es, pues, hacer de esto un atractivo más, porque capillas como esta en la catedral hay muchísimas, pero de muchas no se conoce bien la historia. Entonces, es lo que hay que poner en pie para intentar de alguna manera que todo este trabajo no caiga en saco roto y que se convierta en otro atractivo para los visitantes de la Mezquita Catedral. Por mi parte, nada más. Luego quedo a la espera de sus preguntas, de sus comentarios, que me encantará escuchar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Giordano. Muy interesante su presentación, muy interesante también esta experiencia de recuperación del patrimonio. Y yo creo que nos deja puesto ahí una inquietud que puede ser bien interesante y ahí invitar a nuestros espectadores a que puedan hacer consultas a través del chat para poder también interactuar con ellos. Bueno, principalmente nos deja esa inquietud, es decir, no solamente restauremos, sino que qué hacemos después que esto está restaurado y está en condiciones de ser visitado. Ahí hay un montón de desafíos, no solamente para los restauradores, sino que también para los gestores, en desarrollar acciones que permitan que este trabajo no quede diluido solamente para el disfrute de algunos, sino que sea ojalá para más personas. Y es el gran desafío que tiene la gestión del patrimonio, no solamente que quede como un lugar bonito y que no se pierda, sino que cómo lo proyectamos en el tiempo. Así que hay una interesante reflexión final de la doctora Giordano, principalmente para nuestros espectadores. Después de este conocimiento de la ciudad de Córdoba y experiencia muy interesante, vamos a viajar nuevamente, pero ahora nos va a venir a Chile a conocer otras experiencias de trabajo. Y para ello contamos también con una gran invitada, muy agradecido de poder contar con ella. Supimos que, y un poco la sacamos del fin de semana pasado, que estuvo llena de actividades, y del mes de mayo que estuvo llena de actividades, y le pusimos una actividad en junio para que siguiera alargando un poco las actividades del patrimonio. Ella es Cristina Ciudad, ella es arquitecta de la Oficina Técnica Regional de la Araucanía, que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que ella viene como muy cargadita del tema del patrimonio fuerte. Y hoy día ella nos tiene preparada una presentación que habla sobre la experiencia de patrimonio y herencia cultural desde la institucionalidad a la comunidad. Entonces nos va a contar ahí un elemento importante. Así que, Cristina, muchas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación, y la pantalla es tuya para que puedas compartir tu presentación. Muchas gracias. Saludos a todos. Es un honor estar aquí. Es súper bonito poder compartir lo que se hace desde la región y principalmente poder difundir el trabajo que estamos desarrollando. Yo pertenezco a un equipo técnico. No soy sola, soy el arquitecto técnico, sí. Hay una arqueóloga y tengo a otro colega que es el jefe. Y entre los tres desarrollamos un equipo bien interesante, pero mi trabajo nace mucho antes de entrar al consejo. Entonces ahora, como oficina técnica, nosotros estamos haciendo una labor bien importante porque estamos situando a un aspecto de Estado donde todos estamos involucrados y todos podemos trabajar en eso y donde la comunidad es la más importante. Así que les voy a empezar a compartir pantalla para que me vayan entendiendo. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya. Mira, el título es Experiencia del Patrimonio y Herencia Cultural desde la Institucionalidad a la Comunidad. Lo primero que nos encontramos es que hoy en día la discusión empieza a cambiar, como así estamos cambiando desde la base de nuestro país con la Constitución. Entonces empezamos a cambiar conceptos y empezamos a darnos cuenta que el patrimonio tiene cargas simbólicas muy distintas que hoy en día estamos incluyendo y discutiendo. Entonces, con ese mismo cambio nos empezamos a dar cuenta que algo tiene que englobar todo y con eso estamos llegando a las herencias culturales, que es más, según nuestro punto de vista, eso es súper discutible, que lo que es el patrimonio. Entonces comenzamos a llenar y a darnos cuenta de que esto no es solo una bella arquitectura, no es solo un hito o un momento histórico, sino que es las personas y el territorio. Entonces, para eso, aquí está. Les traigo tres casos. Creo que se me va a desarmar esta cosita. Ya. El primer caso es el Monumento Histórico Nacional Santuario Señora del Tránsito de Metrenco. Esto está en Padre de las Casas, sí se me va a desordenar, pero no importa. Esto es un primer trabajo que realizamos como oficina, que anteriormente tuve la suerte de trabajar en él en el inicio y después fui completando y fui trabajando en este proceso, pero donde la comunidad era la más importante, más que el propio santuario. Después está la postulación al Monumento Histórico Nacional Casa Familia Telier, que eso está en Lautaro, que es una casa que tiene ciertas características, pero lo más importante es quién habitó la casa. Y la tercera es la zona típica Villa García, que está en la comuna de Cunco, donde tiene una característica completamente diferente porque es un barrio, es una villa y es un lugar que además está apartado de la misma comuna de Cunco y tiene sus características propias. Entonces... Nos encontramos con esto. Tenemos una iglesia que está a borde carretera hacia la Ruta 5 Sur y que es característica a históricas muy singulares porque es un inmueble que tiene su base en la memoria del sacerdote Bernabé de Lucerna, Bernabé Gutiérrez, en esta imagen que trae desde su infancia, desde su vida, que es en Lucerna, y la plasma en las diferentes obras que él fue construyendo. Esta sería ya la segunda obra que se declara Monumento Histórico Nacional. La primera es Villa García, es bien importante, y con el Monumento Histórico la Iglesia San Conrado. Entonces tenemos este conjunto religioso que es un santuario que tiene ciertas características y que está en el proceso final, ya está a la firma del decreto para ser declarado Monumento Histórico. Este trabajo más o menos llevó alrededor de cuatro o cinco años con la comunidad misma. Esto se emplaza, como les decía, a borde carretera, está situado en una condición geográfica bien especial, donde está en el centro de la región. Entonces se empiezan a entender cosas como de pronto distintas. Este lugar es un lugar de migración. Entonces, si es un lugar de migración, las personas van y habitan este lugar en una temporalidad muy específica, donde este lugar tiene que albergarlas. Entonces, nos damos cuenta que hay una cantidad considerable de gente que apoya esta declaratoria, y es una sumatoria de gente que comienza a enviar cartas, que comienza a enviar información, que se empiezan a sumar fiestas, celebraciones, fotografías, firmas, y hay un conjunto humano que nutre este lugar. Entonces, este lugar se nutre, este conjunto humano se presenta al consejo, y el consejo donde están los consejeros, que eso en el fondo es bastante reiterativo, pero ellos dicen, sí, este lugar realmente es representativo de un momento histórico, de un concepto histórico, y es representativo de una comunidad. Entonces, eso le da el valor de poder ser declarado monumento histórico. Es tanta la redundancia que uno empieza a enredarse, pero después se empieza a dar cuenta de que es esto. Es una iglesia, un comedor, una casa del cuidador, una leñera, pero el espacio principal de vida es esto, que es un estacionamiento. Y ellos dicen, ¿pero por qué? Porque este espacio es el que alberga toda una fiesta que se va desarrollando en conjunto y en entorno a esto. La celebración de la Virgen del Tránsito es el 15 de agosto. Entonces, hay una celebración, y esto fue pensado de antemano. O sea, aquí hay un sacerdote que tenía conocimientos de carpintería. Como muchos de los capuchinos de esa época, eran unas personas instruidas completamente. O sea, tenían la capacidad de poder solucionar problemas y poder entender y entregar sus conocimientos a un grupo humano. Hoy en día nos falta salir de nuestros cascarones y empezar a enlazar otras cosas y a nutrir nuestros conocimientos con las distintas disciplinas. Él lo hizo en esa época determinada y va entregando estos conocimientos. Esto fue un... Es el plano original que hizo el padre Bernabé y lo hizo en papel milimetrado. También tiene ese romanticismo que está asociado a él. Tenía el timbre original del Obispado de Villarrica, el licariato de la Araucanía en ese momento. Y donde con este dibujo se construye una obra de gran envergadura. Aquí está la fiesta. Aquí teníamos archivos desde el año 77 que se empieza a celebrar. Esto se construye, termina de construirse en el año 1976. Tampoco es tan antiguo, pero tiene tal potencia que la fiesta desde que se celebra no ha dejado de hacerse. Ahora para la pandemia tuvo una baja considerable por el aforo, pero se sigue celebrando. O sea, hay cosas que no han cambiado tanto. Y aquí hay otras cosas de que la comunidad siempre está alrededor de este lugar. Entonces, nosotros tenemos la institucionalidad de declarar esta obra y decirles, sabes que ya, ahora eres monumento histórico, pero la comunidad no va a cambiar. La comunidad sigue ahí, ahora está más dormida por la pandemia, pero se mantiene. Entonces, este trabajo continúa a lo largo del tiempo. Aquí hay parte de las fotografías que fueron presentadas para la postulación. Ya. Paso al segundo caso, que es la postulación a la declaratoria de monumento histórico, la casa familiar de Tellier. Si uno ve en representación artística o representación arquitectónica, es una casa bastante sencilla. O sea, la razón de cómo puede ser eso, cómo no, cómo sí, cómo no. Entonces, para hacer que estos expedientes o estos documentos tengan un gran valor, tenemos que justificarlo de buena forma. Y una forma para ello es entender quién habita. Ya. Cuando habita, por ejemplo, Pablo Neruda, la Chascona, la Sebastiana y la Casa en Isla Negra, tienen tan potencia que uno se da cuenta que uno se da cuenta si no, el globo, es lo mismo. Parece que estamos perdiendo a Cristina. Ahí sí te volvimos a escuchar. La historia de Jorge Tellier y encontramos con esta casa. Entonces, él habita la casa de su infancia. Entonces, nos encontramos con que la característica histórica de habitar es tan potente que le da vida a este inmueble. Entonces, la descripción clásica es una casa de madera que inició su construcción en la ciudad de acuerdo a los datos de la familia. Nosotros fuimos conversando mucho con la familia. Tuvimos la oportunidad de tener un estudiante en práctica de antropología que hizo unas entrevistas maravillosas a las hermanas de Jorge Tellier, donde él conversaba con ella. Nos reunimos con el hijo, que fue muy bonita las conversaciones. Entonces, al final uno empieza a armar un compendio de información y en el fondo de relatos que van nutriendo estas construcciones. Que son súper sencillas. Si uno las ve, tiene siding. O sea, no es una arquitectónicamente, no tiene gran valor. Pero históricamente sí. Y eso va cambiando el aspecto completo de un lugar. O sea, esta obra la pide construir el padre, don Fernando Tellier Morín, a Emilio Noir. Y esto lo hace, como antiguamente las personas que se jubilaban con su jubilación, tenían una cantidad de dinero y ahí compraban su vivienda propia. Entonces, él anda a su casa con ese dinero y construye este inmueble. Este inmueble fue creciendo y se fue adecuando a distintos tiempos y a las distintas condiciones de los habitantes. Hasta el año 73. Este fue el hogar de la familia Tellier Sandoval. Después del año 73, porque don Jorge Tellier Morín era perteneciente al Partido Comunista, tuvo muchos problemas y con la dictadura tiene que salir de la vivienda y por eso también hay un desarme gigantesco. Y estos son aspectos que afectaron mucho la vida de Jorge Tellier. Entonces, hay una vida antes y una vida después que la memoria de muchos de nosotros, los que nacimos después, nos ha afectado. Pero los que estuvieron en ese momento, les cambia un antes y un después. Y eso en la historia de este expediente se ve reflejado también. Aquí están aspectos familiares. Miren, en la foto del lado izquierdo. La foto que tiene la familia donde ahí la persona está agachada es el abuelo y están todos los niños ya como más antiguos y al fondo se ve la casa. En la foto donde están todos los niños, son todos los niños y Jorge Tellier y todas las primas que estaban ahí, esa foto también se ve en la casa. Y en la foto central está Jorge Tellier y su hermano y en esta foto está en la piscicultura de Lautaro. Todo esto es información que fue desde la Biblioteca Nacional, que hay un almanaque gigante de fotografías de él. La cantidad de información que hay de él es impresionante. Entonces, uno empieza a hacer una investigación, se vuelve un investigador, donde hay una comunidad que está ahí pensando, preguntando, viendo qué pasa con esto y cómo se hace, qué se hace, qué no se dijo, qué se dijo, por qué no se dijo esto. Y un sinfín de cosas que van entregando y van nutriendo a estos expedientes. De dar la vivienda al interior también. Hoy en día la vida a la familia Robín Cárdenas, que es bastante amable la familia, es súper cordial. Y tiene la disposición, por ejemplo, para que uno vaya, obviamente con el respeto correspondiente, pero tiene una amabilidad que uno dice, chuta, si ellos ya no son la familia Tellier. Y la siguen, siguen nutriendo toda esta aventura de ella. Y aquí ya hay aspectos ya más formales. Es el levantamiento arquitectónico, hay unas visitas que van corroborando. Hubo trabajos anteriores de un trabajo de título que hizo un arquitecto que hoy es arquitecto. Entonces, hay mucha información que fue nutriendo este tipo de documentos. Y el aporte principal que son los poemas y toda esta aventura literaria que va a Jorge Tellier. El tercer caso ya es un caso diferente, que es la zona típica Villa García, donde desde el año 2015 es nuestra única zona típica que tenemos en la región de la Araucanía. Y al ser nuestra única zona típica, es nuestra joya. Lo cual no ha sido tan verdadero, por decirlo así, porque tendemos a olvidar ciertas cosas. Además, no está cercana al centro. Y eso nosotros hemos ido viendo que hay un deterioro singular de la villa. Y eso también está relacionado por los habitantes que tiene, que son unos habitantes mayores. Tenemos equipamiento. Esta villa, lo más bonito que tiene es que es completa. Esta casa que está aquí, así funciona. Esta es el antiguo internado. Hoy en día es una vivienda. Este es el local comercial. Aquí está el consultor. También está la plaza, la iglesia, la escuela. Está también la sede social, la junta de vecinos. Y 22 y 24 viviendas. Cada vivienda tiene un calpón. En este caso está... No me caigo. Esperan que mi internet está un poquito lento. Ya, ahí sí. Ya. Tenemos estos galpones que acompañan a cada una de las viviendas. Y tenemos un galpón mayor. Esto está en condiciones que uno ve la fotografía. Estas fueron fotografías de principios de este año. Y donde no está completamente el abandono. Esto ya está declarado zona típica. Y uno dice, ya, hay una declaratoria. ¿Qué pasa? Que hay que acompañar una declaratoria con cierto tipo de documentación, que son los reglamentos y los lineamientos de intervención. Pero necesitan, por sí, una comunidad viva. No sé, como esta comunidad tiene mucha edad, no tienen la misma energía para poder hacer estos proyectos y acceder a constantes ayudas estatales o ayudas económicas extranjeras o distintas cosas que son de gestión para la mantención de este tipo de zonas típicas. O sea, nos encontramos con las viviendas que están, cada una puede estar mejor o peor dependiendo de las condiciones. Pero también nos encontramos con viviendas que han sido intervenidas por Serviu y que han generado cierto hermosiamiento. Pero nos dimos cuenta de que la disciplina de los trabajadores, de las constructoras, no es la adecuada para el tratamiento de esta gran obra. O sea, hay un desconocimiento de los carpinteros que es muy notorio, se ve muy bonito de lejos, pero cuando uno empieza a acercarse a toda esa magia de esta vivienda que está acá, de la parte más rosadita, esta vivienda puede verse muy bonita, pero no tiene la rigurosidad del anterior. O sea, también nos vamos dando cuenta de que hay un documento, hay una declaratoria, pero no hay el conocimiento que va siendo acompañamiento de todo este tipo de procesos. Y entonces nos damos cuenta de que se dañan y se tratan mal y que los abuelitos o las personas de mayor edad, en el fondo, ya no pueden vivir con las mismas condiciones. Y se dañan mucho y hay unas que no han sido intervenidas nunca. Entonces, uno comienza a darse cuenta de que hay una institucionalidad que está presente, pero no está al mismo nivel del que debiese estar. Y esa institucionalidad no necesariamente es el Consejo de Mónicos, tiene que ver con muchas otras intervenciones. O sea, es un aspecto global que uno empieza a dar cuenta de que esto es, hay un trabajo en conjunto que se debe hacer. Ya, llego a las conclusiones. Hoy en día estamos, esto lo voy a leer para que estamos comprendiendo que el patrimonio se está transformando conceptualmente, que se conoce como herencia cultural, lo que les hablaba al principio. Que este, en el fondo, es el concepto holístico que da gran valor histórico, arquitectónico, urbanismo, urbanístico, social, festivo, cultural, religioso. Toda la idea que responde a diferente entendimiento, clasificación legislativa conformando un todo. Por eso es holístico. El patrimonio se entiende con sus habitantes, su territorio y su temporalidad. El conjunto responde a un momento determinado que marca un hito, determina una tendencia, rescata lo más característico de un momento con una comunidad que puede mantenerse en el tiempo, porque lo valora y lo refuerza. Por ello, pueden utilizar diferentes disciplinas, como el turismo, el diseño, la arquitectura y las expresiones artísticas que son representativas de estos contenidos. O sea, si no hay patrimonio, las otras disciplinas no tienen la misma relación. Y nuestra labor se relaciona con la recolección de antecedentes que definen y representan lo valioso de una comunidad y cómo esta estudia en un expediente que muestra y discute ante un consejo de monumentos con sus consejeros y finalmente es validado y firmado por un representante del ministerio, que en este caso es la ministra en este tiempo. La comunidad es quien hace la solicitud, que eso es muy importante. Desde ellas nace la inquietud de la ciudad y se mantienen sin ellas, es imposible cuidarlo en el tiempo. O sea, uno de los casos más importantes es como el que todo el mundo ve al centro de Temuco, que es el Hotel Continental, que es la discusión grande de nuestra comunidad. O sea, hay valores que se comienzan a mezclar, hay formas que se comienzan a entender que uno como representante de la parte técnica de una disciplina puede solucionar, pero no puede solucionar todo. Por lo tanto, siempre se invita a que los equipos sean multidisciplinarios. Por eso yo puse en hincapié de que yo tengo un equipo y que pertenezco a un equipo en el fondo, no soy sola. O sea, todo lo que uno hace está relacionado con distintas personas que tienen a lo mejor la misma profesión, pero no el mismo punto de vista. Entonces, en lo que es patrimonio, uno debe sí o sí tener esa amplitud visual y esa amplitud de conocimiento y estar dispuesto a discutir mucho sobre qué y por qué y dónde. Esas preguntas que uno se hacía en la universidad nunca se las dejaba hacer y principalmente cuando uno está trabajando con herencia cultural, donde el aspecto material es tan potente como el aspecto arquitectónico, incluso es el más potente. Si no tiene esa herencia cultural inmaterial, no tiene valor a través del tiempo. Esos son más o menos mis aspectos de mi presentación. Voy a dejarte conmigo. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante también ahí conocer tres ejemplos o tres casos del trabajo que han estado haciendo en este tiempo. Que tú lo dijiste ahí, un equipo de trabajo. Yo tengo la suerte de conocer algunos. Bueno, que llevan poco tiempo, eso no lo dijiste, pero llevan poco tiempo trabajando y que en ese poco tiempo han hecho harto y queda mucho por hacer, como bien dices tú. Pero es solamente el inicio de un proceso. Así que no, muy interesante, muy agradecidos por haber compartido esta experiencia. No solo con nosotros, sino con toda la gente que nos está siguiendo y que nos va a seguir también recordando que este programa queda grabado y que después se puede volver a ver en nuestro canal de YouTube. Así que ahora vamos a pasar en este segundo momento, invitar a la gente que nos está acompañando a mandar sus preguntas a través del chat. Ahí en el lado derecho de su pantalla van a encontrar la posibilidad de escribir las preguntas para nuestras invitadas. No, sin antes, agradecer nuevamente el tiempo y la preparación de cada una de sus presentaciones. Dan ganas de poder ir a visitar esos lugares. Los que están más cerca pueden ir a estas localidades que están muy cerquitas de Temuco. Y ojalá en un futuro cercano poder ir a Córdoba a conocer la experiencia de Ángeles también. Pero dijimos que en una segunda parte iba a haber un conversatorio, una conversación. Así que yo quiero abrir los fuegos mientras ahí siguen mandando sus preguntas. Con algo que dejó denunciado Cristina y que me gustaría que también Ángeles pudiera ver cómo lo ven desde su experiencia en Córdoba. ¿Cuál es el rol que cumple la comunidad en este proceso? Un poco ustedes hacen esta restauración de esta iglesia, pero también la comunidad tiene un rol. Es parte importante de cómo vamos, el uso que le damos a esta iglesia. Entonces me gustaría que pudiéramos partir por ahí. ¿Cuál es el rol que ustedes ven de la comunidad en estos procesos de restauración y también de gestión del patrimonio hacia adelante? Para ti, Ángeles. Tienes que activar el micrófono. Vale, pues bueno, sobre todo dar la enhorabuena a Cristina porque me ha encantado la exposición que ha hecho y me parece muy interesante su trabajo. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ella que cuando se trabaja en equipos multidisciplinares se saca mucho más partido de todo. Eso es así y que también es interesante transmitir esta idea a los alumnos del Magister porque a eso de lo que se van a encontrar y a lo que se van a tener que enfrentar, el saber trabajar en equipos multidisciplinares donde muchas veces tú crees tener la razón, donde quieres decir lo tuyo, pero se impone a otras cosas. En fin, y bueno, pues como tienes que ir bandeando toda esa problemática para al final estar al servicio de la comunidad y de la conservación de todo este patrimonio o esta herencia cultural que me parece también un término muy atractivo. En nuestro caso, en España, bueno, pues efectivamente la comunidad tiene un papel importante, pero yo creo que no se involucra de esa forma tan directa. Y eso es que es verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Cristina, de que no es solo el monumento en sí, sino toda la actividad que se desenvuelve en el entorno, la sociedad que vive junto a eso o que atrae a eso, cuáles son sus experiencias y demás. Entonces, ahora aquí se están cada vez poniendo más de moda, por ejemplo, en la excavación arqueológica, pues hacer unos días de visita para explicar en qué consiste esa excavación, qué se está haciendo, por qué tiene un valor. Y esto, ¿por qué es tan importante? Esto es lo que yo quiero que vean los alumnos, porque por ejemplo en España, donde tenemos un pasado tan fuerte, en el caso de Córdoba, una ciudad bimilenaria, pues es que tú tiras una casa y te sale debajo un montón de cosas, hasta los romanos y mayas. Entonces, esto es una forma que yo creo que es muy interesante que el hacer partícipe a la sociedad de toda esa herencia cultural, porque es que si no, no lo valoran. Entonces, aquí hace ya muchos años, cuando empezó a rodar la Ley de Patrimonio Histórico Español, estoy hablando del año 85, 1985, ¿qué pasaba? Que la sociedad no era tan consciente, no era tan conocedora del valor de su pasado. Entonces, se destruyó mucho. ¿Por qué? Pues porque, imagínense, Córdoba, la actual ciudad de Córdoba está construida sobre estratos arqueológicos muy potentes, que además cuando se abre, pues salen cosas muy interesantes, muy importantes. ¿Qué ocurría? Que la gente decía, ay no, pues vamos a tapar o vamos a expoliar esto, lo vamos a llevar a otro lado, porque si no nos paran la obra, entran los arqueólogos y hay que estar pagando todos esos días que están los arqueólogos excavando. Claro, pues esto es una labor de concienciación y ha costado muchos años. Por eso yo creo que lo que ha expuesto, Cristina, es tan interesante, el involucrar a la sociedad. Perfecto, profesora. Muchas gracias. Yo creo que ahí hay un elemento, yo creo que es bien importante y reforzar ese factor que de alguna manera en sus presentaciones hicieron ver que esta mirada multidisciplinaria es fundamental. Yo creo que ahí es el patrimonio o la gestión del patrimonio requiere de una mirada multidisciplinaria, principalmente por distintos factores. Un poco Cristina en sus conclusiones lo decía, el patrimonio requiere de otras acciones, de otras actividades, como por ejemplo el turismo, que es algo que nos convoca, pero también el turismo depende del patrimonio, entonces es una relación muy articulada y como muy armónica, si es una cosa bien pensada y planificada. Entonces la multidisciplinaridad le agrega este valor y ese valor, si no está sustentado en la comunidad local, como bien han dicho las dos, yo creo que hace como el match perfecto, si uno lo quisiera poner en un lenguaje un poquito más coloquial. Bueno, hay varias preguntas, vamos a ir al chat a ver qué preguntas tenemos, hay algunas un poquito más complicadas, pero vamos a partir por Andrés, dice, y es una pregunta para la doctora Giordano, ¿cómo es la participación del municipio en la valoración, gestión y conservación del patrimonio y cómo prioriza este mismo el patrimonio a través del resguardo y potenciando el eje turístico? Bueno, Andrés le pregunta eso a la doctora Giordano y después vamos con una pregunta para Cristina. Doctora, el micrófono, por favor. Ya, bueno, la verdad es que es una pregunta bien larga y compleja, que esa en dos minutos es imposible contestar. Pero bueno, yo sí, en el máster lo que se pretende es precisamente formar a los futuros gestores, hacerles conscientes de esa problemática que, por ejemplo, el caso que he traído ya a este día, tenemos un bien patrimonial que está tutelado por la Iglesia Católica, pero tiene la supervisión del gobierno autonómico, para que me entiendan, el gobierno regional, y está sujeto a una ley que es la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz y sobre ella va a estar la Ley de Patrimonio Histórico Español. Bueno, pues esto a veces plantea conflictos que son muy duros, muy duros y difíciles de resolver, porque además no perdamos de vista que todo esto está en un contexto político que depende muchas veces de qué partido político está arriba, en el gobierno, en el autonómico y en el estatal, con lo cual hay veces que es de locos, de locos. Entonces, tú estás viendo que tienes un bien patrimonial y ahora tienes una gestión que corre por distintas manos y ya estás tú en medio. Eso es muy complicado de gestionar, pero es lo que hay. Entonces, lo que hay que velar, yo creo que en el caso de los profesionales, de los futuros, bueno, y de los gestores, es velar primero por la conservación o preservación mejor de ese bien patrimonial, conservarlo en el mejor estado, intentando no tener que llegar a restaurar, porque ya la restauración implica una intervención, ¿vale? Y luego eso difundirlo para que llegue al público, cuanto más público mejor. Yo creo que teniendo que lidiar en ese escenario tan complejo, pues siempre velar por eso, ¿no? Por esos principios. Yo creo que eso es lo que no se debe perder nunca de vista. Ok, muchas gracias. Las preguntas siempre van a tener este nivel de complejidad, porque también nos estamos metiendo en donde varios actores confluyen en la gestión del patrimonio. Un poco lo que decíamos recién desde la multidisciplinaridad en la gestión, pero esa gestión también trasciende a la institucionalidad. De hecho, Cristina nos comentaba del trabajo que ella hace en una oficina, pero además se articula con otro espacio. Y ahí viene una pregunta para ti, Cristina, que nos envía Lidia y nos dice, ¿cómo es el proceso de dar a conocer el valor del patrimonio recuperado? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Va a través de qué? ¿Cómo lo están haciendo para poder dar a conocer ese valor del patrimonio recuperado? El patrimonio recuperado. A ver, acá con la pandemia hemos hecho la difusión cultural. O sea, nosotros tenemos un Facebook que lo bombardeamos. O sea, todos los días, Cristian, Doine y yo, así como miles de cosas. O sea, todo, todo, todo. Y cualquier actividad que esté relacionada, que diga patrimonio o que esté relacionada con una expresión cultural, se conversa. Hemos hablado con una infinidad de actores y gestores culturales que es muy potente. Y al final lo que hemos hecho es generar redes. O sea, si hay algo que aprendí, institucional, burocrático, es que la red es la más potente. Y es, ya, yo conozco una persona acá, se hace, por ejemplo, tenemos los diálogos patrimoniales, que el año pasado hicimos 12 y entrevistamos a amigos. Es súper, súper chistoso, porque para otras personas, ¿cómo vas a invitar a tus amigos a conversar de esto? Bueno, lamentablemente mis amigos hacen lo mismo que yo y hacen un trabajo que aman. Entonces, por tanto, yo voy a invitar a mis amigos porque lo hacen bien y les gusta lo que hacen y es bonito. Y quiero que se difunda eso. Entonces, hemos utilizado las plataformas actuales, las plataformas radio, televisión, internet, documentos. Entonces, tuvimos una publicación hace un tiempo atrás en una universidad en Mendoza. O sea, todo lo que es posible de difundir lo hacemos. O sea, al máximo posible. O sea, no nos limitamos a lo que dice la ley, la ley de patrimonio. O sea, no nos limitamos a nuestras capacidades personales. Y lo mejor es la red de amigos, la cantidad de personas que uno va conociendo y uno dice, oye, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad de hablar con tal cosa, de tal cosa con tal persona, ya. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en España estudiando y, no sé, conocí a un arqueólogo que era casado con un arquitecto y, al final, ellos hacen una de la mayor cantidad de publicaciones que he visto en mi vida que es Agustín Ascarate. Una cantidad bombardea y está todo el tiempo. Entonces, ya, él. Después estuvieron con otros. Después conocimos a una italiana. Después conocimos a una suiza. Después conocimos a un norteamericano. Después a un ariqueño. A un magallánico. Y, al final, cada persona va entregando eso. Entonces, es el que uno quiere mostrar y amar a sus amigos y a sus amigos. Ok. Yo creo que es un elemento, yo creo que ahí nos juega a favor lo que nos ha pasado hoy día con la pandemia. Antes, como que uno difundía estas actividades a través de Facebook o Instagram o cualquier red social, y era como un poco valorado. Hoy día, como que las redes sociales han cobrado otro valor. Esta misma actividad, si nosotros nos hubiéramos planteado hace dos años atrás, hagamos un webinar para hablar de patrimonio, probablemente nadie le hubiera interesado. Hoy que es un fome. ¿Por qué lo hacen así? Hoy día, yo creo que dentro de todo lo malo que nos ha tenido la pandemia, nos ha permitido generar estos espacios y darle otro valor. Dar el valor de poder conectarse desde un teléfono, de estar escuchando. Probablemente hay mucha gente que no nos está mirando, pero sí nos está escuchando. Y eso puede ser muy interesante. Y eso también lo podemos incorporar desde la difusión. Tú nos decías ahí que tenían un Facebook, Cristina. ¿Podrías darnos ahí las indicaciones o las coordenadas de ese Facebook para que las personas que nos están viendo te puedan seguir y puedan ampliar la red de contactos que ustedes están haciendo? Nosotros tenemos el Facebook, Consejo de Monumentos Araucanía. Ese es el nuestro, nuestro. Y el de los jefes en Santiago es el Consejo de Monumentos Nacional. Ahí entonces hay dos lugares donde pueden encontrar información, pero principalmente el de la Araucanía, donde van a ver este tipo de ejemplos donde están trabajando los chiquillos y otras. Un montón de actividades que la semana pasada yo vi, los sigo y tienen miles y miles de actividades y siguen apareciendo. Pero como por ejemplo esta también nos ayudaron a difundirla, así que se agradece. Y ahí también la invitación para Lidia para que pueda conocer más en detalle cada una de esas experiencias. Y seguimos con más preguntas. A ver, es una pregunta de Sebastián. Sebastián, ¿qué pregunta principalmente para ti, Cristina? Vamos a hacer hoy día, vamos a hacer el enroque. Dice, la ley del patrimonio actual pone el derecho a la propiedad por sobre de la persona. Desde ese punto de vista, las familias no se cuestionaban la declaratoria en su propia vivienda. Se les traspasa esa información al momento de gestionar la declaratoria. Más apunta a ver cuál es la mirada que tienen las personas. Un poco larga la pregunta, voy a decir un poquito más cortita. Por eso la estoy resumiendo. ¿Qué pasa con las personas con el momento de la declaratoria? Porque para algunos ser declarado una vivienda, patrimonio, para algunos es una complicación, para otros queda como ese miedo, bueno, lo hago, no lo hago, que gano, que pierdo. Entonces, ¿cómo han lidiado ustedes con eso? ¿Cómo han lidiado con esa situación? O sea, lo primero es que si algo se quiere declarar es porque tiene gran valor. Lo primero que todo, entonces, hay que salir del prejuicio de, ay, es que es un cacho. Primero, esa palabra o frase o concepto es que es como algo que va a estorbar. Si la persona tiene el honor de habitar en un lugar simbólico o trascendente, el contrario, como qué hacemos para mantenerlo, qué hacemos para hacer una gestión entre todos y esto hermosearlo y mantenerlo. Porque si se sigue mirando desde un aspecto solo económico, no se va a declarar nada. Entonces, hacer el cambio en el fondo de pensamiento de que si se está invitando una declaración, las viviendas no se declaran porque sí, no es como hoy yo te voy a declarar tu casa. No, es un conjunto de, se hace un expediente, una documentación en conjunto. El que es dueño de casa se puede oponer completamente a eso. Pero ahí uno se da cuenta de que hay un abismo entre información real y certera y sobre lo que ocurre. O sea, la ley de patrimonio restringe porque la tutela de la responsabilidad queda en el Consejo de Monumentos. Pero es la tutela. Y lo que pasaba antiguamente acá en la Araucanía, que por ejemplo, lo más simbólico fue Carahue, que incendiaron una cantidad de casonas que ni siquiera estaban declaradas y las incendiaron porque eran de gran valor arquitectónico. Entonces, si se quedan con esa mirada antigua, va a pasar lo mismo. Y hoy en día, a lo mejor los recursos económicos no están, pero la gestión y las nuevas generaciones están entendiendo que es importante cuidar. Y ahí yo creo que lo más importante que ustedes pueden hacer es con los gestores culturales que ustedes están creando, gestores patrimoniales. O sea, la responsabilidad es en conjunto de esfuerzos que se están haciendo para que los financiamientos se entreguen en forma correcta. O sea, hay dinero dando vueltas, pero hay que saber gestionarlo. Sí, yo creo que hay un desafío interesante que viene a ver cómo compatibilizamos. Yo creo que ahí se abre una muy buena oportunidad de conversación y probablemente eso sea para otro espacio donde podamos profundizar, porque ahí hay varias aristas, podemos incluso analizar caso a caso. Pero quiero ir también con Ángeles. Y hay otra pregunta que tiene que ver, un poco tú lo dejaste enunciado y me gustaría que lo pudieras profundizar. Alguien ahí, Mauricio preguntaba, decía, ¿qué pasa después de la restauración? ¿Que se está trabajando en algo? ¿Hay algún plan de gestión después de restaurarlo? ¿Qué vamos a seguir haciendo con esto? O en realidad, yo sé que su parte, su etapa de trabajo ya terminó, pero ¿qué viene después de ese proceso? Vale, una pregunta muy interesante, porque además yo creo que pone el dedo en la llaga. A ver, efectivamente lo que yo decía, que se ha hecho un esfuerzo inversor tremendo, no solo de dinero, sino también de tiempo, esfuerzo humano. Ahora mismo, bueno, pues para empezar, el Cabildo ya ha hecho su difusión, porque lo que hizo fue el 10 de mayo, que es la fotografía última que he puesto, pues vino el nuncio de su santidad, el nuncio del Papa, a ver la inauguración de la capilla. Entendido esto en el contexto en el que estamos hablando que es un edificio gestionado por la Iglesia Católica. Pues para ello es un espaldarazo, es un refuerzo, porque además el nuncio, yo no le he puesto el extracto de la noticia de prensa, pero lo que venía a decir el nuncio es que el Papa aboga porque el arte se convierta en un vehículo de transmisión de los valores cristianos. Con esto, ¿qué quiero decir? Vemos cómo la restauración de una capilla, por valiosa que sea, pero una simple capilla dentro de un complejo tan grande como en la Mezquita Catedral, donde hay muchísimas más capillas, pues es un arma política, podríamos decir, es un arma de propaganda, porque, por ejemplo, pues para la Iglesia han sacado pecho, porque ellos son los que han invertido todo el capital, no han tirado de capital público. El esfuerzo inversor ha recaído sobre los hombros de la Iglesia de Córdoba, de la diócesis de Córdoba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que ellos ya han dado el primer paso, o sea, para la Iglesia es un acto de demostrar cómo gestiona, cómo cuida ese monumento. Y esto, para el que no lo conozca, tiene también una repercusión muy importante. Yo no sé si ustedes saben que ahí hubo, bueno, ha habido y hay todavía, ya en más coletazos, pero una polémica muy fuerte sobre la inscripción en el registro de la Mezquita Catedral como propiedad de la Iglesia. Eso levantó una polvariedad tremenda, una polémica brutal, y todavía está, bueno, está en tribunales y todo, porque, claro, la Iglesia Católica dice que eso lo dio Fernando III, el santo, el rey, cuando reconquistó la ciudad a los musulmanes, y que en ese momento el rey le dio la antigua mezquita a la Iglesia para convertirla en, o sea, a los obispos para convertirla en Iglesia. Bueno, pues, recientemente ha habido una polémica muy fuerte sobre de quién es la mezquita de Córdoba, ¿vale? ¿Qué pasa? Es muy interesante, es muy interesante porque ha abierto un debate muy vivo, claro, porque ahora ellos lo que están intentando demostrar es que está en las mejores manos porque ellos están gestionando adecuadamente el monumento, puesto que están haciendo todo ese esfuerzo para restaurar. Y es verdad, es verdad que están, todo el rato están mejorando, están haciendo un montón de cosas. Pero, bueno, ya no recuerdo la pregunta, perdón. Si están trabajando en un modelo de gestión, principalmente después de tener restaurada la capilla, ¿cómo lo proyectan hacia adelante? Perdón, vale. Pues eso, que para la capilla en sí no hay un modelo de gestión. Y como esa capilla hay, pues, yo que sé, un montón de capillas. Y todas están cerradas con una reja y el público no puede acceder, lo ve desde la reja, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí lo verdaderamente, el bocado fuerte es la visita a la mezquita, a la parte musulmana, a la parte islámica. Ese es el atractivo fuerte. Y por eso yo decía que el reto es intentar, pues, que la gente sienta atracción por ver estas capillas, por la historia que encierra. Y este es el mensaje que yo dejaría a los alumnos que estén escuchando. Que por eso es tan importante el equipo multidisciplinar. Conmigo no contaron desde primera hora. Conmigo no contaron desde primera hora. Conmigo han contado en el último año. ¿Y qué ha pasado? Pues, que cuando yo empecé la investigación y vi la importancia de estas personas, sus orígenes, como, bueno, una historia apasionante, de verdad, apasionante. Eso lo encuentran los archivos, te lo están contando los archivos. Pero si conmigo no hubieran contado, pues, se hace una restauración, sí, queda muy espectacular, pero se pierde todo ese contenido. Por eso voy a lo que decía Cristina. Sí, la casa a lo mejor de este escritor no tiene un mérito artístico o arquitectónico. Es el contenido. Bueno, pues, esto, y perdón porque me estoy yendo por la rama y no estoy atendiendo las preguntas, pero es que no hay gestión, ¿eh? No hay una política de gestión, no hay un programa de gestión. Eso ya está contestado. Pero voy a una cosa que ha dicho Cristina y que me ha parecido muy, muy interesante. Que es que esto que lo hacen mucho los restauradores, los arquitectos, que no cuentan con un historiador, es un fallo que parece que en otras sociedades también está pasando. El historiador es una clave. Es que el equipo multidisciplinar es imprescindible. ¿Por qué? Porque esa visión polifacética lo que hace es enriquecer. Y cuanto más se sepa de ese bien que nosotros pretendemos poner en valor para la sociedad, cuanto más se sepa, cuanto más conozcamos de él, más valor va a tener para la sociedad. Perdón. No, gracias. Gracias, Ángeles, porque ahí pones un punto bien interesante que tiene que ver, no solamente que el instrumento, que nosotros somos, bueno, descendientes un poco de ustedes o vinculados con ustedes, dependiendo de cómo lo veamos, somos bien estructurados en términos de documentos y siempre hablamos de los modelos de gestión. Y ahí viene la pregunta también vinculada con Cristina, cómo también hacemos modelos de gestión para, trabajamos ya el tema de las declaratorias, pero también esa declaratoria no nos podemos quedar ya con el documento, con decir, oye, aquí está y la chapita puesta en la casa, sino que, cómo eso lo proyectamos en el tiempo para poder preservarlo o generarle algún sentido. Entonces, cómo también vinculamos lo que veíamos en el modelo español, donde Ángeles nos decía, evidentemente, no hay un modelo de gestión, cómo también lo vinculamos en el caso chileno, en lo específico donde han estado trabajando. Bueno, un modelo de gestión que estamos tratando de implementar con unas amigas y unos amigos fuera del trabajo, bien entretenido, es tomar una casa antigua, así, literalmente, tomarla, limpiarla, refaccionarla y mostrarla. Y hacerla parte de una sociedad. Entonces, hacerla parte de una sociedad significa que es un espacio que alberga actos culturales, actividades artísticas. Pero una casa, por ejemplo, en el caso de la futura declaratoria de la casa de Jorge Pellier, ese lugar se va a convertir en un apéndice de una biblioteca. Entonces, va a tener un uso. Lamentablemente aquí, como tú dices, o sea, hay, o como ustedes dicen, si no hay una gestión, no hay una trascendencia. O sea, se necesita que tenga un contenido, además del contenido histórico y el contenido patrimonial y de herencia cultural, tenga un contenido de qué va a pasar en el futuro. Si está, no sé, a ver cómo, qué me imagino, a ver, un edificio. Ya, un edificio se declara patrimonial. ¿Qué hacer para que el edificio se mantenga en el tiempo si las personas van a seguir habitando el edificio? Mostrarlo, hacer un recorrido, habilitar el salón, habilitar el acceso, habilitar el hall, mostrar lo que la gente tiene. Todos tenemos cosas muy antiguas, de pronto hay gente que tiene guardado, no sé, una pintura de alguien famoso y de pronto se arma un, no un escenario, sino que una vitrina de lo que ocurre. Porque la gente es visual, somos visuales, necesitamos ver imágenes bonitas. Y eso, o sea, no sé, mostrarle una foto de algo impresionante, por ejemplo, cuando uno va a la intendencia y subes por las escaleras, hay una tremenda fotografía en la escalera. Y en cada nivel hay una fotografía, pero el que no sube en las escaleras no sabe que eso existe. El que sube en el ascensor toda su vida jamás vio eso. Pero es eso, es mostrar, o sea, si tenemos algo de gran valor, hacernos cargo. Y hacerse cargo no significa tener una fortuna, sino que, como lo hicimos en el trabajo anterior que tuve, que tomamos, invitamos a un par de alumnos cuando hacía clases en construcción, les dije, ¡ay, chiquillos, ¿quieren ir a construir? Sí, vamos a construir. Bien, esclavos. Ahora saben que son esclavos, pero en ese tiempo no sabían. Después se los dijimos. Y los invitamos en una aventura completa. O sea, cuatro días trabajando en la isla de Chiloé, fuimos, interactuamos con la familia, salieron de su cascarón, hicimos una intervención, hicimos tres intervenciones ahí, construimos una escalera, sacamos unos techos, rehabilitamos un espacio, hicimos un coro. Entonces, cuando tú involucras a un grupo humano, lo unes con otro grupo humano, les nutriste, les diste actividad, los potenciaste. Pero tienes que hacerlos vivir, porque si no, no. Obviamente ellos ahora dicen, ¡ay, qué linda experiencia! Pero igual nos hizo trabajar. Obvio, si no, no trabajan, no comen. Eso es un tipo de gestión, pero hay muchas. O sea, todas las que se les ocurran pueden ser, pero no necesitan tanto dinero. Necesitan tiempo. Eso no es el tal. Sí, yo creo que ahí hay un punto bien interesante, Cristina. Y yo creo que ese ejercicio, ese ejemplo que viste con tu alumno, más allá de lo anecdótico que nos cuentas, da como señales de que la gestión, en definitiva, la gestión del patrimonio, pasa principalmente cuando uno tiene un objetivo súper claro, que en este caso es la revitalización de un patrimonio, o la repuesta en valor, y perdón el concepto poco técnico, pero muchas veces la puesta en valor es un concepto demasiado teórico y eso es súper interesante desde la perspectiva en la que estamos hoy día. Un poco la doctora Jordana lo decía, estamos en un contexto de academia, somos un magisterio académico, pero también cómo esa definición aterriza a la realidad y hacemos este vínculo que es la eterna crítica que se nos ha hecho a la academia, es decir, cómo salimos de la burbuja académica y lo llevamos a la práctica en ese tipo de ejercicio. Es decir, mira, lo que nosotros te estamos diciendo en teoría en la práctica, en el ejercicio diario, es esto, que es un poco lo que decías tú. Y por otro lado, creo que también hay un elemento que también la doctora Jordana lo planteaba desde la perspectiva de su experiencia, y tú también lo planteas desde tu experiencia, tiene que ver cómo proyectamos y para qué proyectamos este patrimonio. Porque en definitiva, protegerlo para dejarlo ahí y que ojalá nadie lo toque y quede ahí casi encerrado con un poco lo que decía ella, con la iglesia y con rejas para que nadie se acerque, en definitiva termina siendo como dices tú, triste, y por otro lado aleja eso. Entonces todo el trabajo de, no de restauración, sino que también de reconocimiento, de historia, de análisis y de entender un contexto, termina siendo algo que aleja más que acerca. Entonces yo creo que el gran desafío de la gestión del patrimonio es gestionar para acercar, para ir haciendo ese proceso. También la gestión del patrimonio es un proceso, hay que ir desarrollando etapas, y yo creo que el desafío está en no ser grandes cosas, sino que partir. Y partir haciéndolo, yo soy súper majadero, siempre planteo desde la perspectiva de la lógica escalera, es decir, vamos pasando peldaño a peldaño, avanzando en esta escalera, y donde también nuestra oferta o nuestra convicción desde el punto de vista del magíster, es que el patrimonio y el turismo pueden ser súper buenos aliados si van en ese proceso, viabilizando a lo mejor desde un punto de vista económico, pero no siendo ese el eje central, sino que es el patrimonio donde tiene una viabilización a través del turismo, pero que en definitiva todo lo que está ligado al patrimonio, la historia, la cultura, termina siendo una agregación de valor a una experiencia que esa persona va a vivir en ese lugar. Entonces, un poco ese es el desafío que nosotros estamos invitando a nuestros alumnos y a los futuros alumnos que lleguen al magíster a poder hacer esa articulación. Y ya como para ir cerrando, pero tengo una pregunta que no puedo dejar de hacer para ti, Cristina, que varios han mandado en el chat y nos han dicho que están interesados en saber en qué etapa del proceso está la nueva ley de patrimonio. Están diciendo, oye, ¿en qué etapa estás y qué se sabe? Ya que supieron, o en tu presentación dimos a conocer dónde tú trabajas, entonces ese es un tema, yo sé que es sensible, pero por lo menos para saber en qué trámite está y saber cuáles son las etapas que vienen de ese proceso. Ya, en la etapa actual que está la ley está en proceso de discusión en el Congreso, pero bueno, nosotros, yo pertenezco a la ANFU Patrimonio, que son la Asociación de Funcionarios Patrimoniales y no estamos de acuerdo con nada con la ley. Puede ser un poco compleja porque tiene que ver con algo bien importante, o sea, yo ya trabajé fuera del sistema y dentro del sistema es muy distinto, o sea, la ley tiene aspectos que son súper buenos, pero tiene unos aspectos que no tienen nada que ver con una realidad que, por ejemplo, en la Araucanía no corresponden. O sea, en Santiago funcionarán, pero en Santiago centro, pero en el resto de Chile no van a funcionar porque tiene que ver con que somos un país muy extenso y somos distintos países dentro de un país. O sea, la Araucanía piensa completamente diferente a Santiago, lo vemos a diario en las reuniones de trabajo a Antofagasta. Yo trabajé en esa zona ya mucho tiempo y es otro país. Y no podemos tener algo que unifique de forma drástica, que puede ser muy interesante, pero que el principal factor es que queda, no queremos que quede el patrimonio en manos de los privados solamente, que sea algo más compartido, porque si no el futuro se ve un poco complejo. Así que está en el Congreso, tuvo la discusión, se trató de sacar la ley para que se hiciera una ley como se hizo en el Congreso de la Araucanía. Tuvo una consulta ciudadana a nivel nacional. O sea, queríamos lo mismo. Eso. Bueno, quedamos ahí entonces con ese tema que yo creo que es un tema bien interesante y probablemente un desafío para nuestro programa Magister poder instalar esa conversación a lo mejor con mayor fuerza para también descubrir y poder hacer las modificaciones entendiendo que estamos en un país diverso, en un país complejo desde el punto de vista de entender la particularidad que cada región tiene y tener una norma transversal para todo Chile es algo que probablemente sea más complejo de poder abordar. Así que muchas gracias, Cristina. Y ya para ir cerrando, ahí vi que apareció nuestro director nuevamente, el doctor Moreno, para que él dé sus palabras de cierre y vayamos también dándoles los agradecimientos a nuestra invitada. Doctor Moreno, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, de nuevo reiterar el agradecimiento a Cristina y a María Ángeles por sus exposiciones, por el tiempo, sobre todo por el tiempo, darse el tiempo para hacer esta actividad y sobre todo, bueno, a Ángeles la hemos molestado varias veces y Cristina ha tenido una semana y un mes bastante cargado. Entonces, muchas gracias por darse el tiempo, por poner en valor el tema y su tiempo en esta situación. Y aprovechando comentarios que hizo Cristina y también María Ángeles, decirle a quien esté escuchando y a los que vean la relación, tanto alumnos como personas que están interesados en el tema, que uno, bueno, de los intereses de la academia y también de los gestores que, como Cristina, que van desarrollando desde diferentes puntos de vista dentro del público privado y la profe Ángeles desde el punto de vista académico, herramientas para poder gestionar y potenciar el desarrollo del patrimonio del turismo, es tener siempre en cuenta que no hay una receta para todos los lugares. No es aplicar una metodología que se aplicó en Madrid y va a resultar en Córdoba. Una metodología que resulta en Santiago va a resultar en Temuco o en Concepción o en Punta Arena. Y eso es lo bonito y por eso que hay que estar preparado, por eso hay que capacitarse, por eso hay que buscar más herramientas para poder tener esas armas, entre comillas, o esas bases, o esos sustentos para poder realizar cada uno el plan de gestión o las propuestas con las particularidades que tiene el objeto o el objetivo al cual se van a asumir para poder desarrollar ya sea una valorización, una valoración, una conservación o una gestión del patrimonio, un turismo sostenible o lo que ustedes quieran plantear. ¿Ya? Entonces, es importante que siempre tengan la mente abierta, que trabajen multidisciplinarmente, eso es súper relevante no solo en el patrimonio, no solo en el turismo, sino que en todas las áreas así como no hay una receta correcta, no hay una sola visión correcta, deben verse de diferentes puntos de vista porque si no, no es sostenible, la sostenibilidad es diferentes puntos de vista, diferentes situaciones que se tratan de equilibrar. Nunca vamos a llegar al equilibrio perfecto o es muy difícil en todas las situaciones, pero la idea es tratar de equilibrar todo y que se potencie cada uno de los elementos para desarrollar esta sostenibilidad. Así que los invitamos a ser parte de esto, a aprovechar personas como Cristina, como Ángeles, como Fernando y comunicarse con ellos cuando tengan dudas o esperan armar algo, a unirse a las actividades, a unirse a los cursos, a los seminarios, cada cosa que ustedes escuchen, cada visualización que ustedes ven va a ser un aporte para ustedes. Y también, obviamente, los invitamos con una fehaciente convicción de que les va a aportar a nuestro magíster de gestión del patrimonio turismo sostenible. Pero eso, a todos los que nos están escuchando y escuchando las presentaciones de Ángeles y Cristina, a ser parte de esto y a ser parte de la gestión y que no quede como lo que señalaba en el último comentario, Cristina, de que terminamos siempre cayendo en una receta para todo el mundo porque alguien la dijo y hay que aceptarla. Y para eso, para poder luchar contra eso, hay que tener conocimiento, criterios por fondo para poder validar la discusión porque tampoco es discutir por discutir. Hay que tener fundamentos para poder señalar. Así que a eso lo invitamos, chicos. Gracias de nuevo, Cristina. Gracias, María Ángeles. Gracias, Fernando. Y espero haya sido de provecho para todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Entonces, como ya para ir cerrando, nuevamente, darle los agradecimientos a nuestras dos invitadas a la doctora Ángeles Jordano de la Universidad de Córdoba en España por su interesante presentación pero también por su interesante reflexión y comentario. Hay unas palabras al cierre, doctora Jordano, para que ya nos vayamos despidiendo. Sí, bueno, pues dar las gracias nuevamente a la Universidad Autónoma de Chile y dar las gracias a mi compañera, a Cristina, por su interesante charla porque la verdad que me ha llamado mucho la atención con los ejemplos que ha puesto y nada, animar a los estudiantes a que sigan formándose que yo creo que lo que ha dicho el profesor Yarce es muy interesante y el profesor Roberto González, que hay que estar, Roberto Moreno, que hay que estar formándose, yendo, porque esto es un crecimiento constante, el patrimonio es algo que nos envuelve y es muy interesante seguir formándose hasta siempre, día a día, uno no deja de aprender. Gracias. Muchas gracias, doctor Jordano. Y también, Cristina, también te queremos dar los agradecimientos por haberte dado este espacio dentro de tu agenda ahí instalada en tu oficina, agradecerle también a todo tu equipo que te haya permitido estar con nosotros hoy día, así que tienen hartas cosas, así que nuevamente agradecerte, darte las gracias también por compartir esta experiencia, hartas experiencias ahí de trabajo, no solamente ligas al servicio hoy día donde estás, sino que con hartos años de experiencia ahí nos contaste la historia de Chiloé, así que agradecer también esa confianza y dejarte invitada para otra vez que podamos seguir conversando sobre estos temas, así que muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, un honor, un honor participar en eso, además es mi antigua universidad, así que hay que ser, algo por ella. No, muchas gracias, no es su antigua, es su parte, sigue siendo tu universidad, independiente de que ya no seas alumna, así que va a estar aquí, así que muchas gracias, Cristina, también para eso. Bueno, y a las personas que nos acompañaron también agradecerle por sus preguntas, por su interés y dejar la invitación para las próximas actividades que vamos a estar organizando, que nos sigan ahí en redes sociales, en el arroba doctor en Matemuco, tenemos ahí siempre actividades, que van a ir en torno a esta u otros temas y siempre estamos organizando cosas, así que nuevamente dar las gracias y con esto damos por terminado este conversatorio patrimonio y turismo sostenible en contexto de pandemia, así que los esperamos para una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.